Bueno, la tarde que me tocó atajar los penales en la bombonera fue algo espontáneo, no había estudiado nada, sino simplemente miraba la característica del jugador y dónde tenía posibilidad de patear. Y elegí bien y me fue bien. Después, creo que más que héroe de la tarde, me parece que todos fuimos héroes, todos merecimos ganar y hicimos las cosas por llevarnos a partir. Lo del festejo con el Chocho, siempre concentramos juntos, tuvimos toda la vida juntos en la concentración y por ahí, en ese momento, cuando atajé el último penal, salgo corriendo, buscando abrazar a un compañero y bueno, me encuentro justo con el Chocho que también venía de frente y ahí chocamos un abrazo muy grande. Fue un momento muy lindo y cuando lo veo se recuerdan cosas muy bonitas.